Bueno, ahora voy con ello, pero antes de iros, Piquera es listo de la clase, le hemos hecho reverencias durante años, le tratábamos como el jugador más intelectual que habíamos conocido, un empresario de éxito, va a ser presidente del Barça, va a ser la Austria, presidente de Cataluña y después del gobierno de España. Y al final ha quedado un poco como un paria, sinceramente, sin mezclas. ¿Cómo ha salido el Barça? ¿Cómo ha acabado su relación personal? Que una cosa es divorciarte y otra cosa es lo que vivió Piquet. Y la hostia que ha montado en la Copa Davis, que la ha desgraciado, se está jugando ahora en Manchester, y es que la ha desgraciado, no le interesa a nadie, es una chorrada de torneo, debe como 60 millones de euros Cosmos su empresa, vamos, hay un lío cojonudo. Las apariencias engañan, Gonzalo, tú que te relacionas con más gente intelectual y grandes empresarios que yo. Sí, Gonzalo tiene relaciones de altas esferas. A mí siempre me ha sorprendido lo de Piquet, porque lo que me da la impresión es de que es el clásico oportunista, que ha ido picando en el amor, en el trabajo, en la gestión, ha ido intentando identificar a quién, con quién, semidelincuente, en cualquier parcela, podía gestionar un negocio, y de ahí, pues sus comisiones en las entradas con el fútbol en Arabia Saudí, su entrada en el mundo de corazón con algunos. La verdad es que no entiendo cómo se puede delegar en Cosmos la gestión de un torneo tan importante como la Davis, si quien han firmado el contrato con él no tienen también un perfil similar. Perdóname, una pregunta rápida. ¿Tú crees que hubo corrupción para que un organismo del nivel de la ATP permitiese que cayese en manos de un tío sin experiencia como Piquet? Él ofrece un contrato de 3.000 millones en 25 años. Él se lo lleva porque la Copa Davis, que era un torneo que no generaba mucho dinero, porque solo llegaban dos equipos a la final, y era un torneo local en el momento en que se jugaba solo en un país, él ofrece una promoción de 25 años, 3.000 millones de dólares al repartir. Y por eso se lo lleva. Ya, pero, perdóname, la garantía, ¿qué garantía tenía? Él. ¿Por qué? Porque el ATP ahora le pide 60 millones de euros. El contrato lo rompe. Y va a tirar de ningún lado. El contrato lo rompen al cabo de cuatro años, y entonces ya el año que les rompen, hay un incumplimiento de contrato según la ATP, no es la ATP, la Federación Internacional de Tenis, le exige 60 millones por el año, que digamos que se rompe el contrato. Me dice por aquí, antes de Piquet la Davis ya estaba muerta. Sí, falso. No, no, no. No, no, no. Completamente cierto. No, perdóname. Es que no había dado la tecla para revitalizarla, pero estaba muerta. No, 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 es que no es verdad. Dejadme matizar porque no es verdad. Yo también. Muerta está ahora. Ahora está muerta. Ahora está muerta. Estaba herida, ahora no revivida. Sí. No, antes no. Antes de Piquet, la Davis lo que estaba era un poco a la baja. Y por eso es por lo que él consigue convencer a gente como Nadal y compañía para que le apoyen. Él tiene dinero. Porque él dice que la Davis tiene unas posibilidades de la Ryder Cup. 3.000 millones en 25 años. Correcto. Pero no estaba muerta. Estaba muerta. No, muerta no. No iba nadie. No es verdad. Los Top Ten no iban ya. Los Top Ten no han ido en la vida la mayoría de las veces hasta que no llegaban las eliminatorias decisivas. ¿Sabes qué pasa? La Copa Davis tenía un problema. Tú dependías de cuándo habías jugado la última vez con el otro país. Entonces, había años que cualquier equipo ya veía que la podía ganar antes de empezar o que era imposible ganarla antes de empezar. No, te podías tirar seis años sin jugar en casa. No, no. Si el calendario... Bien. Entonces, eso lo que hacía era que los equipos que veían que tenían caminos imposibles, los jugadores grandes de esos países no se implicaban. Y los años que eran posibles sí se implicaban. Eso, la Copa Davis le faltaba darle un empujón porque ese sistema... Había que conseguir, de alguna manera, había que conseguir motivar a los buenos para que jugasen. Y la otra cosa es jugar siempre en uno de los dos países que están jugando la eliminatoria. Por eso digo que, permitidme, porque no es lo mismo, la Copa Davis, vamos a utilizar la misma terminología, estaba herida, pero Piqué la ha matado, la ha rematado. La Copa Davis estaba... Somos un programa de deportes. ¿Cuánta gente sabe que España está jugando ahora mismo? A esta hora. Ahora. Ayer, antes de ayer, ha jugado dos partidos de una eliminatoria importante por todos. Ayer, pero ¿cuánta gente en un programa de deportes ha visto un minuto de ese partido, sabe quién ha jugado por España, sabe contra quién hemos jugado, o sabe contra quién vamos a jugar mañana? No sabe nadie. No, pero a ver, pero porque en el tenis vemos, como muchos deportes, el Grand Slam en las finales. Yo sí que sé que le toca con Serbia y con Japón, o sea que... Y que Djokovic ha ido, por cierto. Djokovic sí. Sí, Djokovic sí, volvemos a lo mismo, que nos dejamos guiar por los titulares. Djokovic ha ido porque tiene que ir si quiere jugar los Juegos Olímpicos. Pero que yo no he dicho por qué, yo he dicho que Djokovic ha ido. No, no, como diciendo, no, Djokovic no ha ido. Djokovic ha ido porque le interesa para jugar los Juegos Olímpicos. Porque si no, no puede jugar. Piqué era el debate, Piqué. Yo creo que Piqué ha fracasado en el 90% de las cosas que ha hecho a medio plazo. Yo creo que tenía mucha presa a favor de Barcelona. No, Piqué solo ha fracasado en esta. No, no, perdón, ahí salió muy mal del Barcelona. No, no, Piqué, a ver, ¿estamos jugando el Piqué empresario ahora o a qué Piqué estamos jugando? Estamos hablando de un Piqué... ¿Qué tiene que ver que saliera mal del Barcelona? Lo estaba contando en el manejo espinal. Es un tío que sale mal del Barcelona porque a mitad de temporada se tiene que ir por las polémicas que tiene porque ha robado dinero en un pacto con la Federación Española por llevar un partido a jugar ahora y todita sin que su equipo lo supiera. El Barcelona gana 6,8 millones por jugar en Supercopa y él gana 6. Bueno, pero entonces era un buen empresario, ¿no? Pero salió mal del Barcelona. No salió mal del Barcelona. Un buen empresario no. Un buen empresario no es aquel que hace negocios ocultos, y Morales siendo futbolista con el presidente de la Federación. Si no sepa a nadie, eso también habría que ver. Seguramente el Barcelona, cuando trajo a Rakuten a Barcelona, y era el principal... Seguramente lo sabría el club, no creo que lo traería sin saberlo. No, no, cuando trajo a Rakuten no sabemos nada, lo que no sabemos es si él también ganó dinero. Pero estamos en el acuerdo es por simplificar y por terminar. Piqué, de hecho, hemos conocido 14 negocios de Piqué. Es el primero el que sabemos que ha naufragado. Y le estáis dando palo. O sea, en la Kisling, es un auténtico éxito la Kisling. Dime una más. Con Cosmos, con Cosmos, con Cosmos lo del mundial. Cosmos está arruinada y la piden 60 millones de euros. En la Davis. No, no, que ya la tiene que cerrar porque le van a meter una hostia de 60 millones y, claro, quiere no pagarlos. Sí, pero lo que realmente le ha salido mal, efectivamente, es la Davis. El acuerdo con los saudíes se llevó 24 millones de euros. Una golfada. Pero los audios no nos han servido para ver que eso no es una buena empresaria, que eso es una golfada. Bueno, depende cómo lo mires. Nubes y claros. Una golfada. De la que participa otro golfo como Rubianes. El tema sentimental, nubes y claros. Mientras Shakira era Shakira, en el año 2010 hasta el año 2020, estuvo con ella y se aprovechó de ella para hacer todos esos negocios que hay detrás. Bueno, ha acabado cuando Shakira ya no era lo que era y ahora lo que hace es cantar contra Piqué y eso es lo que también la ha revitalizado a Shakira y está con una tía fenomenal. O sea que, déjate. Y más joven. Sabía que iba a decir que no, 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 no. No es verdad que es una tía más joven, más hueva y los 10 años en que era guapísima y cantaba muy bien Shakira, ha estado con él. Entonces, nubes y claros a este tío. Eso es como comercial, como comercial. Eso le ha sonado de un machismo. Y lo es, pero como comercial un genio Tiene a sus hijos a 10.000 kilómetros de vista ¿Cómo se nota que es un grandísimo abogado? Y una mala persona Pero que no llevo temas matrimoniales Y que a él no le cuesta dinero Él puede ser lo que quiera Porque se defiende él y no le cuesta dinero Ahora, lo que no sé es si tú llegarás a la platea Tiempo de tertulia con colchones